Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora del día en la que estéis viendo este vídeo. Como sabéis, soy Héctor Labarta, director de Caicentaren, consultora especializada en mejora de empleabilidad. Y hoy vengo a hablaros de un tema muy delicado. No es el tema del currículum, ya que es un tema excesivamente delicado, sino que hoy vengo a hablaros de una situación que seguramente se te ha dado. Dejas un empleo, acaba el contrato, se acaba tu experiencia en ese sentido con esa compañía, te encuentras buscando empleo y tienes que actualizar tu currículum. Antes de actualizar tu currículum, cuando te sientas del ordenador y tienes que empezar a escribir toda esa posición, esas funciones, pensar exactamente en tus éxitos, tus logros, ¿te has planteado crear un informe de posicionamiento? ¿Has planteado que el currículum que tienes quizá no es exitoso, no funciona bien y a lo mejor tienes que hacer un ejercicio previo, que hoy os voy a explicar, por cierto, al final de este vídeo, para que puedas poner en práctica o recopilar toda esta información y que puedas potenciar tu currículum? Si no lo has hecho todavía, si no tienes este informe de posicionamiento, te invito a que sigas este vídeo porque vamos a hablar del tema hoy, te voy a explicar cómo hacerlo, la utilidad que tiene y vas a ver cómo le puedes sacar un rendimiento desde el primer momento. Pues nada, ya estamos aquí otra vez. Por cierto, una pregunta antes de seguir hablando de informe de posicionamiento. ¿Te has suscrito al canal? ¿Te has suscrito a este canal? ¿Te has suscrito? ¿Estás aquí suscrito? Porque si no lo has hecho tienes un problema, ¿eh? Tienes un problema muy gordo, porque estás de gorra. Bueno, antes de suscribirte también, pero estás de gorra. Suscríbete, no pierdes nada. Además, si te suscribes, apoyas el canal, me apoyas a mí, me ayudas a seguir creciendo y además, por cada 10 suscriptores plantamos un árbol. Ah, es mentira, eso no es verdad. Pero podríamos hacerlo. Mira, a partir de ahora, por cada 10 suscriptores, iré a algún sitio y tiraré una pepita de algo, ¿sabes? Una cereza, una fresa, algo. Tiraré una pepita de algo y eso hará que crezca con el tiempo, ¿vale? Con lo cual, si te suscribes, plantaremos cosas, ¿vale? De momento ya he plantado en el huerto de mi casa, en el balcón, he plantado albahaca, orégano... Huele muy bien, la verdad. Tengo que... menta. La verdad es que huele guay. No venimos a hablar hoy de jardinería. Podemos hacer un vídeo de jardinería. ¿Quieres que haga un vídeo de jardinería? Suscríbete al canal y di... Héctor, haz un vídeo de jardinería. Si no es el caso, vamos a hablar de informes de posicionamiento. ¿Qué es el informe de posicionamiento? Muy fácil. El informe de posicionamiento es un documento que puede ser en Word o no, ¿vale? O sea, es un documento que puedes tener en un correo electrónico, lo puedes tener donde tú quieras, en un post-it, por ejemplo. Es un documento que es básicamente una herramienta de marketing. Es una herramienta de comunicación. No es tan extenso como el currículum, que normalmente es más extenso, son una o dos caras. Ni tampoco es tan cortito como sería la marca personal, que son tres o cuatro líneas. El informe de posicionamiento es un texto que debería durar unos dos minutos de lectura aproximadamente. Para darles una idea, ¿vale? La marca personal sería unos 40 segundos, tipo Elevator Pitch. Ojo, si algún día queréis que hablemos de Elevator Pitch, decidlo también. Héctor, queremos hablar de Elevator Pitch. ¿Y yo de jardinería? Pues hablaremos de Elevator Pitch y de jardinería. Si queréis hablar de currículum, hablaremos de currículum. Pero hoy no va a ser el día del currículum. Hoy hablamos del informe de posicionamiento. El informe de posicionamiento está entre Elevator Pitch y el currículum, ¿vale? Es un documento, como os decía, que nos sirve sobre todo para orientar y organizar muy bien nuestro perfil antes de ponernos a hacer el currículum, antes de ponernos a desarrollar una búsqueda de empleo. Y que además usaremos muchas veces en conversaciones más informales, o al mandar un correo electrónico, o al hablar con alguien de nuestro networking en LinkedIn, por ejemplo. Pero viene la gran pregunta, claro, tenéis esa pregunta dentro de vuestro cuerpo. Y pues está molando mucho esto del informe de posicionamiento. Lo estás viendo y dices, joder, tengo que hacerlo. Necesito hacer el informe de posicionamiento. Es lo que me faltaba para ser feliz. Pues te voy a enseñar cómo hacerlo hoy. Te voy a explicar cómo hacer el informe de posicionamiento. Es muy sencillo. Se divide en cuatro partes. La primera parte es, ¿te has suscrito? Seguro, ¿eh? Porque te voy a dar información privilegiada. Al menos me merezco que te suscribas a mi canal, si te voy a dar información privilegiada. Si os has contado a tus amigos, a amigas, a toda esa gente que te rodea, a los del bar, se lo has dicho, que me dan este canal y que les va a ayudar a encontrar empleo. O solo lo miras tú porque quieres tener todo el empleo para ti. Bueno, pues en este caso comentadlo si quieres. Pero bueno, de todas formas, os voy a decir las cuatro partes que tiene. La primera parte es la posición profesional. ¿Vale? O sea, ¿quién eres profesionalmente? ¿Cuál es tu posición actual en el mundo laboral? Director de marketing, director de recursos humanos, teleoperador, administrativo... ¿Quién eres como profesión? ¿Vale? Entonces empezaríamos con el... Soy un profesional tal. ¿Vale? Eso servirá sobre todo para tener muy claro quién eres. Para saber y conocer tu posición. ¿Vale? Que tengas que investigar. Recordad que hace poco hice un vídeo de LinkedIn y ahí os hablaba de las palabras clave. De cómo usar las palabras clave, dónde poner las palabras clave. La nube de palabras, por ejemplo. Y Neuobo como página para encontrar posiciones y ver todas esas funciones y palabras clave. ¿Vale? Os animo a que volváis a ver ese vídeo. Os lo pondré al final del vídeo. En comentarios os voy a poner el vídeo para que simplemente le deis al link. Y podáis ir a ver directamente ese contenido que creo que es muy útil. Y que se puede extrapolar tanto a LinkedIn como al currículum. Pero bueno, en este caso lo puse por LinkedIn. Pero el primer punto es la profesión. ¿Vale? Que como decíamos es definir muy bien quién eres profesionalmente. El segundo punto es la experiencia. Es el... Ahí incluiríamos en la parte de experiencia lo que es el conocimiento, las habilidades. Lo que son las competencias e incluso la propia experiencia profesional. Ahí ¿qué haríamos? Pues hablar de nuestras funciones principalmente. ¿Qué funciones principales he desarrollado? Y ¿cuáles han sido las habilidades necesarias para poder desarrollar estas funciones principales? ¿Vale? Pues yo que sé. Gestionar un equipo de 20 personas. ¿Qué habilidades necesitas para gestionar un equipo de 20 personas? Comunicación, empatía, capacidad de delegar. ¿Qué habilidades son las que has podido necesitar para gestionar esas funciones? Aparte de la parte de experiencia con conocimientos, habilidades y competencias, que esa es la parte más importante quizá del informe de posicionamiento, estaría ¿quién sois? Y la parte de experiencia con, como os he comentado, conocimientos, habilidades y competencias. Pero además habría otro siguiente punto, que es el tipo de organizaciones o entornos. En este punto hablaríais de qué tipo de compañías son las que habéis trabajado, en qué tipo de sectores, cómo eran esas compañías, si eran internacionales, nacionales, si eran empresas grandes, pequeñas, de cuánta gente que facturaban, si eran muy verticales o muy horizontales, si usaban metodologías agile o no. Pues todo lo que sería la definición de las compañías, para que también vea un poco el headhunter, el consultor, en qué tipo de entornos os habéis movido, qué tipo de compañías habéis trabajado y cómo eran esas compañías. Fijaros que está quedando una cosa muy guay, ¿sí o no? Está quedando guapo. ¿Quién eres? El tema de las experiencias con habilidades, con funciones, con competencias. Ahora, ¿qué tipo de empresas? ¿En qué sectores? O sea, está quedando como muy chulo, está quedando como un resumen muy guapo de ti. Y finalmente, en el último punto, pues hablaríamos de lo que son los puntos fuertes diferenciales. ¿Qué significan los puntos fuertes diferenciales? Aquí es muy fácil. Aquí lo que tenemos que hablar es de las cualidades que te diferencian de los demás en tu campo. Yo, por ejemplo, en mi campo, pues soy extraordinariamente simpático y empatizo extraordinariamente con mis candidatos, cosa que hace que los fidelice muchísimo. Pues en tu caso, por ejemplo, o con mis clientes, soy muy directo, muy claro, soy un tío muy cañero. En este caso, hay gente que es muy políticamente correcta, pues es un diferencial de una fortaleza mía, por ejemplo. Pues, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Qué es lo que te hace diferente a tus compañeros en esa posición, en esos entornos, en esos sectores y con esas experiencias? Y eso es muy importante también, porque puede haber empresas que valoran unas fortalezas y empresas que valoran otras fortalezas. Entonces, ahí también es interesante porque si tienes la fortaleza que busca la empresa, van a pagar lo que haga falta por ti. Pero si no la tienes, igualmente no es un problema. Lo que valoran también son experiencias y habilidades y todo lo que es la parte de competencias. Estos cuatro puntos unidos es el informe de posicionamiento. Y para que amagas los deberes, porque hoy te voy a poner deberes, ya que estamos cerca del verano, te voy a poner deberes de verano, deberes antillana. Pues estos deberes antillana van a ser que generes tu informe de posicionamiento. Y es más, quiero que lo generes y que me lo pongas en comentarios, que me digas, ¡Buah Héctor, qué pasote! Toda mi familia tiene un informe de posicionamiento, hasta el niño pequeño se lo hemos hecho. Para que cuando sea mayor ya lo tenga. ¡Qué guapo el informe de posicionamiento! No puedo parar de hacer informes de posicionamiento. Me has abierto los ojos, todo eso. Voy a repetir de nuevo cómo se hace. El informe de posicionamiento sería muy fácil, sería, ¡Soy un profesional director de marketing, por ejemplo! Con experiencia en, y qué funciones, y qué habilidades, y qué competencias habéis desarrollado. Mis puntos fuertes son, y esas fortalezas que puedas tener. Y finalmente, he trabajado en empresas, tipo, y entonces qué empresas, ¿vale? O qué organizaciones. ¿Sí? Es sencillo. Quiero que lo hagáis, quiero que lo desarrolléis, os lo digo en serio. Os va a ser muy útil, porque este tipo de documento os va a servir después para desarrollar y ampliar vuestro currículum. Que al final ese currículum, el currículum no es una maldición, no es tu enemigo, no es algo que va a hacerte la vida imposible porque te odia. ¡No! El currículum es un documento muy importante, muy útil y que te ayuda mucho. Es tu amigo el currículum. El currículum es tu amigo. El currículum es un documento que sirve para muchas cosas, pero entre ellas, por ejemplo, es un documento principal como herramienta de marketing. Te estás vendiendo con el currículum. Si tu currículum es feo, está mal hecho, está hecho a desganas, rápido, con poca ilusión y poca información, dice mucho de ti. Al igual que si está hecho con todo el mimo del mundo, con el cariño, con el amor, con la ilusión, con el detalle. También dice mucho de ti. Al final el currículum es una herramienta de marketing muy potente, ya que es lo que perciben de ti los consultores de recursos humanos. Por esa razón, yo nunca hago currículum, porque quiero que tú te lo hagas. Porque al final es tu currículum y tiene que gustarte a ti y a los consultores de recursos humanos. El segundo punto es que es una tarjeta de presentación. Un currículum dice quién eres, a qué te dedicas, qué haces, cuáles son tus fortalezas. Un currículum bien hecho. Ojo, un currículum chungo no dice nada de eso. Pero un currículum bien hecho dice eso. Habla de ti, de tus fortalezas, de quién eres, tus habilidades, etc. Tus logros, tus éxitos, tus metas, todo lo que has hecho en el mundo laboral. Además, también es una nota recordatoria el currículum. Cuando mandas un currículum a alguien, pues a lo mejor al cabo de tres o cuatro días, cuando lo vuelve a ver, se acuerda de ti y dice Ostras, o a lo mejor hay gente que se los guarda, porque yo por ejemplo, pues me guardo los currículums. Y después cuando necesito un perfil, me acuerdo que tenía alguno, lo voy a buscar y efectivamente tengo esos currículums. Con lo cual también me sirve como recordatorio, como base de datos. Y también el currículum es una manera de dirigir la entrevista. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú, el currículum, tú ya te lo conoces. Es tu vida. Se supone que lo conoces. A menos que no la conozcas, pero se supone que lo conoces. Entonces, el currículum en principio no tendría que ser una chuleta para ti. Pero sí que es verdad que el currículum te permite estructurar tu vida laboral de una forma mucho más continua, mucho más como storytelling, por así decirlo, como un cuento o una historia sobre ti, en el cual tú puedes entrelazar diferentes acciones, diferentes anécdotas, diferentes funciones, proyectos, sin ir saltando de un sitio a otro como fuera una lista de la compra. Si no, al contrario, con un contexto muy bien explicado. De esta manera, el currículum también sirve como una guía. Mientras tú vas hablando de tu vida, el consultor puede ir siguiéndola con el currículum, sin que se pierda detalles. Pero a ti te servía también para estructurar muy bien el mensaje, el de aquí cambia aquí porque me fui a no sé dónde, de aquí me llamaron, ¿vale? O sea que el currículum también es importante. Hoy no hablaremos de currículum, ya os lo he dicho. Hoy hablamos de otro tema, ¿vale? ¿Qué tema era? ¿Cuál? Sí, el informe de posicionamiento. Muy bien, María. Sé que estabas ahí contestando. Y muy bien, Jaime. Muy bien. Y José también, muy bien. Todos vosotros, muy bien. Por cierto, este vídeo, este vídeo os lo regalo a vosotros. Porque además, ya hemos superado a los 314 personas en el canal. Estamos cada día creciendo un poquito más. Y os lo agradezco a todos vosotros. Porque a los que os habéis apuntado, ¿eh? A los que estáis viendo este vídeo y no os suscribís, no os agradezco nada. Nada os agradezco. Pero como sé que ahora os estáis apuntando todos y os estáis suscribiendo, pues sí que os agradezco a vosotros también este agradecimiento. Y sobre todo, darle a la campana para que os avise siempre cuando publico algún vídeo nuevo. Porque ya sabéis que todos los vídeos que publico son sobre buscar empleo. Si buscas un vídeo sobre jardinería y sobre tortillas de patatas, aquí te has equivocado. Has estado viendo un vídeo de no sé cuántos minutos para nada. Porque no voy a hablar de jardinería. A menos que me pidáis que hable de jardinería. Porque tengo, te os digo una cosa. Tengo las mentas que da gusto verlas, ¿eh? La rosa de pitimini se me ha muerto. Pero todo lo que sean, la menta, la albahaca, las tengo preciosas. Preciosas. Soy un jardinero increíble. Pero lo dicho, en este caso hoy hemos hablado del informe de posicionamiento. Con lo cual, os animo a que lo hagáis. Hacedlo, son los deberes que os voy a poner. Y quiero que comentéis en el vídeo, si los habéis hecho, qué os ha parecido el informe de posicionamiento. Me lo decís claramente. Mira Héctor, haya mierda de documento. Me lo dices. Mira Héctor, me has abierto los ojos. Me lo dices. Mira Héctor, que... Vídeo jardinería. Me lo dices. Lo que queráis. ¿Vale? Pero en este caso agradeceros como no, que hayáis llegado hasta el final conmigo, que me hayáis hecho compañía. Y lo dicho, cualquier cosa, cuidaros mucho y hablamos. Un abrazo. Chao, que vaya bien.